¡Pues no hay gente que se compra un piso a primera línea de playa y le da la terraza para atrás! ¡Es que hay gente tonta en España! ¡No, pero si pongo un espejo se ve tonto! ¡Ojo, yo me considero uno de ellos! Yo soy un tío muy tonto también, yo nazco más tonto y nazco acelga, pero bueno. Cuidado, que no hay que confundir tonto con bruto, es diferente, es diferente. El tonto es el que quiere meter una viga atravesada por una puerta y el bruto es el que le mete aceite por los bordes y la termina metiendo. Esa diferencia. Y yo de bruto sé mucho, ¿eh? Yo de bruto sé mucho porque yo me he pasado los veranos de mi infancia en el pueblo de mi padre, un pueblo de Málaga, de gente muy bruta. El pueblo se llama Almargen. Al margen del dolor, al margen de la sutileza, al margen de todo. El nombre lo dice todo. Gente muy bruta, gente muy bruta. Tengo muy buen recuerdo esos veranos porque son buena gente, pero muy bruto. Me acuerdo una tarde, estamos ahí en el bar con mis padres, no sé qué, y viene un amigo de mi padre, mira, y vino con los párpados, las cejas, las pestañas, todo esto todo quemado, pero quemado. Y mi padre, ¿pero qué te ha pasado, Cosme? Dice, nada, que anoche hice para cenar pescaílla y me dijeron que la tenía que freír con la cola en la boca. Gente bruta. Bueno, yo me acuerdo de ahí las tardes que pasábamos, las tardes que pasábamos allí en la piscina del pueblo, madre mía, claro, los chavales de mi edad, yo me quedaba impresionado con ellos, qué manera de tirarse a la piscina, digo, pero si tienen las mismas piezas que yo, ¿cómo lo hacen? Mira, cogían unas carrerillas, saltaban una altura que no vea, uno de cabeza, otro de bomba, otro de barrigazo y, Dani, tírate, no seas mariquita, tírate, tírate. Digo, no, yo llego mañana cuando la llenen, venga. Estoy muy bruta, estoy muy bruta. También es verdad, también es verdad que cuando uno es chico, que somos de goma, somos de goma. Ahora ya tiene una edad, oye, como que se nota que ya este tipo de cosas de brutalidades ya no las puede hacer. Por ejemplo, yo me noto a nivel articular, pero también me noto a nivel, por ejemplo, de la alimentación. Yo me cuido mucho más ahora con la alimentación. Yo antes de tragar, mastico 20 veces, por lo menos, ¿sabes? Soy como mi abuelo con los garbanzos, pues igual, igual. Y yo, por ejemplo, antes era súper bruto porque yo era un amante del picante, ¿vale? La comida picante. Yo me encantaba muchísimo el picante. Yo he comido picante incluso diciendo, venga, voy a comer y sé que no me voy a poder sentar en una semana, pero me merecía la pena. Muchísimo picante, hasta para beber. Yo me pedía el ron con tabasco. Me gusta el picante. Aparte, a mí el picante me provocaba moco, pero mira, como deos de pianista, pero me daba igual, me compensaba. Me encanta el picante. Yo a lo mejor estaba allí un mexicano, venga, venga, picante, picante. Venía a lo mejor una mujer, perdona, ¿tiene fuego? Y yo, ¡ah! Se iba la mujer ardiendo y yo, ¡hasta luego, Juana de Arco! Me gusta mucho el picante, eso sí, he tenido almorranas como puños de labriego, pero bueno. Pero pasó que tuve, tuve hace cinco o seis años, hace cinco o seis navidades tuve una experiencia dramática con el picante, más si cabe, y he dejado el picante. Aparte, tengo que deciros que el picante en mi vida está totalmente relacionado con los ponis. Y diríamos otro, este tío es tonto. Pues no lo he dicho, ¿eh? Al principio. Pero es verdad, en mi vida el picante está muy relacionado con los ponis. Porque yo creo que todo, absolutamente todo, en la vida, todo tiene que ver. Todo tiene cierta relación, todo tiene relación. No hay gente que os dice muchas veces, ¿qué tendrá que ver, tocino, con la velocidad? Pues tiene que ver, porque tú te hartas de tocino, te pones muy gordo y a la hora de afrontar una cuesta arriba, pues la afronta con menos velocidad. Esto no lo he descubierto yo. Todo está relacionado. Todo tiene que ver, todo tiene un nexo, todo. Otra cosa no, pero relacionando un concepto, yo soy buenísimo. Un colega mío siempre se pica conmigo y me plantea retos. Dice, Dani, te voy a retar a un reto. Digo, venga, rétame. Imaginario, digo, mejor, porque estamos aquí a gusto tirando el sofá. Rétame. Dice, ¿cómo haría Dani para salir de un desierto con una naranja? Digo, súper fácil. Digo, tú coge la naranja, la abres por la mitad, hace zumo, el zumo tiene vitamina, quita la vita, coge la mina, la explota, hay un terremoto, quita la terre, coge la moto y te va. Ya está. Todo está, todo, 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 todo está relacionado. Bueno, pues voy a contar, os voy a contar el fatídico día en el que yo dejé el picante y qué relación tiene con los ponis. Esto pasó hace cinco navidades, en vacaciones, nos fuimos ahí, nos fuimos diez colegas, nos fuimos allí a pasar el fin de semana en Galicia, ¿no? Uno de ellos era un colega mío también del margen. Digo, venga, por si a lo mejor hace falta acción, ¿no? Mira, un fin de semana quedamos pegados allí, mira, de beber, de salir, de pasear, así, de pasear. Bueno, y ya el último día digo, bueno, pues vamos a hacer lo típico de aquí, vamos a pegarnos la gran mariscada. Fuimos a un restaurante de alto copete, digo, vamos a darle un lujo. Mira, una mariscada, venga, marisco, venga, marisco, venga, marisco. No solo me entró gota, es que me llamó mi padre y dice, Dani, me duele el dedo gordo hasta a mí. O sea, marisco, marisco, fíjate, vamos, marisco que dejamos a la sirenita sin amigos. O sea, una manera de comer marisco impresionante. Bueno, pues estamos allí terminando de comer, llega el camarero allí con una bandeja y empieza a decirnos, ay, de parte de la casa vamos a invitar a un prato de pimientos del padrón. Que unos pican y otros no. Só que la única cosa es que acá nos en Galicia tenemos un costume. Se me está yendo al portugués, ¿no? No, lo he notado porque me estaban dando ganas de meterle el dedo en el ojo a alguien. Digo, esto es portugués, esto es portugués. Ah, ya sigo. Sería del sur de Vigo, ¿no? Sigo, sigo. No se cambia lista. Temos el costume de que a primera persona que toque, o primer pimencho que pique, paga todo. Mira. Nos acojonamos, hicimos tos con el esfinte así, mira. Se nos cambió la cara todo. Estaba ahí el señor Potato. ¿Qué hace aquí el señor Potato? Bueno. Mira, todo el mundo diciendo, no, tío, no, tío, esto no puede ser, tío. Si ya escoterón dineral, como esto le toque a uno, tío, esto vamos a tener que pedir un crédito, esto nos vamos a hipotecar para toda la vida. No, tío, no, tío. Dice el dar margen. No hay huevo. Mira, ni una palabra más lo harto de la mesa. Una tensión allí en el restaurante. Digo, mira, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Aquí ya no hay amigos. Vamos a mirarnos todos a la cara, ¿eh? Señor Potato, perdón. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir comiendo los pimientos todos a la vez, ¿eh? Y no quiero ni trampa ni cartón. Mira, una tensión allí en el restaurante. Venga. Una mesa redonda, todos viéndonos. Vamos al lío. Lo siento, está techado. En ese momento veo pasar por el pasillo a Murphy, el de las leyes. Hola, ¿qué tal? Va, he pasado por aquí. Dani, ¿te ha tocado a ti? Digo a mí, no. Dani, ¿qué te pasa? Digo... Digo, que me ha acordado de una cosa. Y me ha dado... Me ha dado sentimiento. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, mi madre... Mi madre me regaló un pony. Y se me ha muerto el pony hace poco y no lo supino, no lo... Y diréis, no, y diréis vosotros, ¿se lo creyeron o no se lo creyeron? Que si se lo creyeron, a los dos meses fue mi cumpleaños, hicieron un bote entre todos y me regalaron un pony. Digo, tome... Madre mía, ¿cómo picaba eso? Eso parecía la pichilla de un dragón viejo. Digo, mira, me fundió dos espastes. No, no, yo soy muy bruto, yo soy muy bruto. Soy más bruto que tonto, la verdad, ¿eh? Que por cierto, que quería anunciaros, estoy muy contento ahora que hace poco que me he comprado un pisito ahí en Torremolino. A primera línea de playa. Pero he tenido mala suerte y la terraza me da para atrás. Muchísimas gracias. Gracias.